Travels, el día de hoy estamos en Cholón, que es una de las islas del Rosario, aquí en Cartagena, en Colombia, así que vamos a ver la bebida típica de Pablo Escobar y sus costos. Realmente que les voy a dar unos tips para que no les asusten a la hora de pagar la cuenta, así que acompáñenme. La isla Cholón, mambo. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y compartamos más aventuras. ¡Hola Travels! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de poderlos saludar el día de hoy y mostrarles uno de los primeros videos de Cartagena de Indias. Como ya se los mencioné al inicio de este video, vamos camino a Cholón, que es uno de los lugares más populares en Cartagena. Está ubicado en una pequeña playa en la isla de Barú y que ésta pertenece al archipiélago de las islas del Rosario, que cuenta con 27 islas. Y para llegar, nosotros contratamos un tour que te incluye transporte desde tu hotel al muelle de la bodeguita, que es donde partimos, para conocer las 5 islas más famosas del Rosario, incluida la de Cholón. Haré otro video a detalle de este tour, pero ahorita nos vamos a enfocar a Cholón y hicimos aproximadamente una hora de camino. Esta isla se ha convertido en un punto de encuentro de jóvenes viajeros para vivir toda clase de aventuras y sobre todo la rumba isleña, que tanto se ha puesto de moda. Frente a la pequeña zona de la playa están colocadas unas palapas enormes con unas cabañitas con palma seca, con unas mesas de madera altas para que puedan disfrutar de la fiesta parado sobre las aguas cristalinas y alrededor se colocan yates, veleros, lanchas para pasar toda una tarde de fiesta. Aquí tenemos una bebida muy típica, obviamente con coronita de México, tequila, ron y se llama bebida de Pablo Escobar. Es toda una revoltura y cuesta 185 mil colombianos. ¿Qué tal, eh? Ustedes díganme si vale o no la pena esta bebida por 185 mil, la experiencia de tomate. A ver, la cerveza a esta padre la tienen que abrir. ¿Qué tal? Y ya conforme le tomas se va bajando la cervecita. Mira que traben. Me van a acompañar Lulú, Tatiana de Colombia para hacer un test, un cuestionario de las personas que están tomando esa bebida de Pablo Escobar. Y vamos a ver qué reacción tienen, si les ha gustado o no. Y a ver si podemos conseguir los costos que les salieron en cada uno de los lugares. A ver, vamos a ir, vamos a buscar. Vamos, vamos. Toda la estafa. Toda la estafa, vamos a ir poco a poco. Para asegurarte que tenga tequila. Sí, sí, sí. Si no, aquí tenemos que ir. A ver, ¿qué tal está la famosa bebida de Pablo Escobar? De chile para el mundo. De chile para el mundo, cuéntanos. Está bien fuerte. ¿Qué tenemos aquí? Miña colada. ¿Y ya sabes qué precio tiene aquí? 55 mil colombianos. Ok, bueno, ya está más decente que esta que cuesta 185 mil colombianos. ¿Dónde está? ¿Cómo sabe? Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿qué tal está? ¿Bien? Sí, sí. ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Ok, gracias. Muy bien. ¿De dónde son? Yo soy de Colombia. ¡Ah, de Colombia! ¿Y qué tal está la bebida de Pablo Escobar? ¿No es esta, la de Pablo? No. ¿Esa qué es? Esa es piña colada. ¡Ah, piña colada! ¿Alguien probó la de Pablo Escobar? ¿No? ¿Nadie puras piñas coladas? ¿De dónde eres? De México. Sí, de México. ¡No manches, güey! ¡No manches, güey! Ok. ¿Son todas de Colombia? No, no, no. No, no. Ella es de Venezuela. Venezuela. Bueno, ¿qué tal, Venezuela? ¿Cómo está tu bebida? ¿Qué es piña colada? Sí, es piña colada. Hola, Venezuela. Saludos a Venezuela. Qué bueno. Ok, síganla pasando bonita. ¿Aquí me dice Lulú? Sí, la de Pablo Escobar tiene la cerveza arriba. Ok. Voy a checar esta. La bebida de Pablo Escobar es la que tiene la cerveza arriba. Y sí es cierto, no lo había visto. Y yo preguntándoles por las piñas coladas. Y entonces vamos a ver. ¿Cuál tiene la cerveza arriba? Tiene piña colada. ¿Qué tal está? Divina. ¿Sí está riquísima? ¿De dónde vienes? De Santo Domingo. Santo Domingo. Saludos hasta Santo Domingo. Bye. Nos comenta nuestra amiga colombiana que esta bebida... Poco loco, pero ya lo vamos a pisar en un pueblo. Por allá está más barato que los 185 mil colombianos. Entonces, a ver, vamos a ver porque aquí queremos... Hacer una prueba. Una y también vamos a querer comprar una cerveza corona que nos salen 25 mil colombianos. Y queremos ver si nos sale más barato acá. Entonces, a ver, vamos a ver. 10 mil. ¿En cuánto cuesta la coronita? 10 mil. Bueno, cuesta 10 mil y nos lo vendieron en 25. ¿Y este qué vale? Su piña. La piña se la podemos hacer en 45 mil. ¿Vale? 45 mil. 45 mil colombianos. Así resultó verdadero. Acá nos venden a un precio y allá los tipos nos estafaron a otro precio. Así es. Entonces, venimos aquí para... O sea, si ustedes vienen aquí a Cholón y si están en una de las palapas y quieren pedir una bebida, pues obviamente les sale mucho más caro. Entonces, yo qué les aconsejo, nosotros qué les aconsejamos, que se vengan aquí directo a donde está como la sede de donde están todas las bebidas y aquí directamente las compran y ya se las llevan a sus mesas porque la verdad está súper caro comprarlas en otro lugar. Entonces, tip que les damos de este viaje de Cholón. Estoy buscando a la gente que esté probando la de Paula Escobar. Al parecer, pues el precio es muy elevado, entonces por eso no cualquiera la compra. Nosotros sí nos cobraron 185 mil pesos y acá en la cabañita costaba 125, o sea, sí. Y aparte es una bebida elevada, pero si la compras aquí en las cabañitas, pues sale más cara, ¿no? Sale más cara la bebida. ¿Usted qué vende? ¿Qué hace? Tengo trabajo con la buca. Ah, súper bien. ¿Todos los días aquí? Todos. ¿Cómo sabes que soy de México? Por modo de vestir en tu acento. Ay, Dios mío. Gente querida. Eso. Súper. Adiós. Bye. A ver, aquí la colombiana, vamos a ver. La reacción, la reacción. Sigue siendo una estafa. A ver, amiga Lulu, ¿qué tal? Malo. ¿Trae tequila o no trae tequila? No, sí trae. ¿Sí trae? Con vino. Y bueno, otra vez, después de terminar nuestra investigación de costos, regresamos a nuestra mesa y nos tenían una sorpresa. Esto es patacón. Es plátano. ¿Es plátano, amiga? Ah, sí. Esto es patacón, de plátano verde. Ah, plátano verde. ¿Y se come con katsu? Sí. Se come con salsa, con guacamole, con ogao. Aquí es con salsa. Perfecto. Sundae. ¿Ahora qué tenemos? Es un coctelito. Un coctel de camarón. Con camarón y pulpo y trae como katsu. Ajá, en katsu, salsa roja. Y tiene un poquito de limón. Tiene un poquito de limón. Eso está muy bueno. Galletas saltín. Así se come. Con galletas saladas. ¿Qué tal, eh? También de cortesía. Al igual que los platanitos. Muy bueno también. Y bueno, llegó la hora de pagar y desafortunadamente no sabemos de estas situaciones. Pero espero les guste este video y les sirva para cuando visiten Cholón. Y además les puedo asegurar que independientemente de lo que vivimos, Cholón es un lugar muy divertido para pasar el día con amigos y familia. Y la fiesta se pone muy bien. Bueno, hasta pronto, Travels. Gracias por ver el final de este video y espero se sigan suscribiendo al canal y podamos seguir compartiendo aventuras. Bye. Saludos, amigos. ¡Ah, qué bonito haces!